El próximo viernes 29 de septiembre, Sonson se unirá al Día Mundial del Turismo. El propósito de esta celebración es concienzar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, debido a sus aspectos sociales, culturales, políticos y económicos. El evento consta de un desfile que saldrá de la plazuela, tendrá fin en el parque principal, donde culminaremos con un evento cultural y tendremos un concurso de carteleras. ¿Quiénes concursan en las carteleras? Grupos de diferentes instituciones educativas del municipio serán premiadas, también tendremos un acto cultural de trovas, canto, danza, todo eso con el fin de sensibilizarlos y de hacernos a la idea y creer que el municipio de Sonson es turístico, porque en realidad lo es. Y la comunidad muchas veces no tiene clara la importancia del turismo en el municipio. El inicio del desfile se tiene programado para las 9 de la mañana. A partir de las 3 de la tarde tendremos un conversatorio en la Ciudadela, el cual se llama el papel cultural, educativo y turístico de los museos. Es muy importante también la asistencia para que participen, conozcan de la historia del municipio y se enteren sobre los museos tan bonitos que tenemos. Muchas gracias, allá los esperamos. Estos eventos vienen siendo programados por la Administración Municipal a través de sus dependencias de cultura, turismo y patrimonio, en coordinación con la Policía de Turismo.